¿Qué? ¿No crees que es el hack de la última versión de este puto juego? Pues solo queda que en este video y luego pasa el link directito de aquí abajo, sí, lo sé, siempre recalco que los subo sin publicidad Pero pues soy de los pocos que se mueren de hambre y no está con sus mamadas de hack free y que el antiguo dna nana mamadas aquí todos los apps y aplicaciones directos y ya Bueno no hace falta que esté explicando solo ve eso papi, es hermoso violarse a todos con todo esto sin límites, ya me exité xd xd, bueno ya me callo y vean el gameplay todo basura xd ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!